¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este espacio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones. Este espacio que dimos en llamar Los de Acá. Una serie de entrevistas y charlas íntimas con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita Buki Rosa, artista plástico, hombre de teatro, director de teatro, actor fundamentalmente y docente. ¿Cómo te va Buki? Bien Claudio, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá, poder charlar con vos sobre tantas cosas. ¿Cuántos años que nos conocemos y siempre uno va descubriendo en el amigo algunas facetas interesantes? ¿Cómo podríamos describir a Buki Rosa para la gente que quizá no haya tenido la posibilidad de conocerte? Un loco. Un loco por el arte, un loco por las artes. Creo que sí, un soñador también podría ser. Quijote también. Un utópico quizá. Y mira, yo creo que todos los hombres, o al menos la mayoría, somos utópicos porque siempre vamos en búsqueda de algo y en esa búsqueda siempre estamos haciendo cosas. A veces con rebeldía, a veces nos caemos, pero siempre seguimos para adelante. En busca de la utopía yo creo que el hombre ha llegado para bien o para mal a lo que hoy es el siglo XXI. ¿Cuál podríamos decir que es tu primer contacto con el arte? Desde tu niñez, desde la panza de tu madre, quizá en la escuela primaria. ¿Dónde crees vos que arrancó tu conexión con el arte? Mirá, no sé, un poco confuso. Estaba pensando justamente hoy. Yo creo que en primer año de la escuela secundaria, ¿no? Me anoté para hacer dibujo en Continental School, que era por correo y te traían las clases. Sí, sí, ¿no? Siempre lo quise hacer. Luego en la escuela industrial, desde el segundo año que yo estaba cruzando la escuela, siempre estaba en la comisión de la carroza oficial, siempre me metía en la animación de las fiestas de aniversario. No sé, siempre me llevó para ese lado, ¿no? No sé. Pero desde muy joven, eso queremos... Y te estoy hablando de 14 años. Los inicios de la adolescencia. Sí, sí. Está bien, en la primaria también, ¿viste? Hacía gauchito, ¿no? En la fiesta de la tradición. Sí, un poco como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bailando los actos patrios. Exacto. Pero, ¿cuál ha sido tu primer desarrollo como artista? ¿Dónde empezaste a trabajar? ¿En la pintura? ¿En el teatro? ¿En la música? En la pintura, en la pintura. Bueno, yo me recibí... Bueno, ya no me acuerdo. En el 71 me recibí una industria, ¿sí? En 1971, ¿no? Y voy a hacer arquitectura en resistencia. Hago dos años, luego por razones económicas que mis padres no me podían mantener. Regreso a Posadas. Y, bueno, deambulé unos años por acá. Y ahí me metí en el Instituto Montoya a la carrera de dibujo y pintura. Bueno, con algunos sobresaltos, me recibo ahí como profesor de dibujo y pintura. Y es justamente ahí, en el Instituto Montoya, donde yo me integro a un taller de teatro que dictaba Silvia González, que luego de ahí surge el Grupo Marechal. Y, bueno, tuve la suerte de que en aquel momento Silvia me haya elegido para ser un protodónico en una obra de teatro. Una obra bastante jugada, regional, pero con mucho contenido social. Y, bueno, creo que ahí me picó bastante grande el bicho de la actuación, ¿no? Y vos llegaste a un momento en que lo hacía simultáneamente. Pintabas y actuabas. Exacto. Inclusive dirigías. No, dirigir, no. Dirigir fue luego de estar ahí en el Montoya, donde Marisa Micoli, que era la regente, ¿no? La rectora. Rectora, tenés razón. Me ofrece que yo dirija un taller de teatro, ¿no? Y lo hice, primero con mucho miedo, asesorado constantemente por Silvia, ¿no? Y, bueno, después sí, ahí ya me fui animando un poco más. Las obras que hoy engalanan nuestro set son de tu mano, de tu imaginación, de tu cabeza. Son trabajos seguramente muy queridos y que te agradezco infinitamente que nos hayas prestado para, bueno, para engalanar nuestro espacio. Justamente este trabajo que vos tenés a tus espaldas está basado en la música, ¿no? Es Silvio Rodríguez, reparador de sueños, ¿no? Que siempre llega el enanito y arregla el arma en espíritu. No sé, no sé, hay algunos simbolismos ahí que, al menos en aquel momento, me parecieron acertados, ¿no? ¿Te acordás de qué año es esta obra? No, no me acuerdo. Pero hace más de diez, ¿no? Y noventa, noventa y pico, por ahí tiene que estar. Y los otros cuadros son de una misma serie. Esos fueron los últimos trabajos que pinté. Llegó un momento en que yo sentí que, diríamos, no es que... ¿No es que...? ¿Es un ciclo? No, no, es como que el pincel ya no me respondía, ¿viste? Era lo que estaba haciendo mecánicamente, ya no... No me salía la cosa de adentro, ¿no? Y... Este... Si bien hay todo un tecnicismo en lo que hace a la composición de un trabajo, de un trabajo pictórico, lo estaba haciendo con mucho tecnicismo y no, no, dije no. Esto no... No responde a mi esencia. Y largué, dejé. Allá por el 89, a mí me tocó grabar mi primer disco personal, lo hicimos producidos por Lito Nevia. Y yo, en aquellos años, había visto una pintura de Buki Rosa. Fue un día que caí en su casa y le dije, ¿por qué no me haces la tapa de mi primer disco? Y fue entonces cuando Buki gentilmente me hizo este material que estamos viendo ahora. He traído la tapa del disco para que lo podamos compartir. Y también, después, he recibido el regalo maravilloso, no solo de la amistad de Buki, sino también del cuadro que forma parte de una importante etapa de mi vida. El cuadro se llama... ¿Mutantes? No. Orantes. O los orantes. Sí, los orantes. Los orantes. Sí, sí. Y bueno, ¿te acordás de aquellos años cómo fue trabajar o hacías exposiciones? Sí. Estabas participando de muchas obras, ¿cómo se dice? Muestras colectivas y muestras personales. Sí, principalmente yo preparaba en aquella época una muestra individual que eran 18, 20 trabajos, más o menos. O sea, yo elegía una temática o un tema y me largaba a producir ese tema hasta agotarlo, ¿no? Si bien nunca se agota, pero cuando lo daba por agotado, ahí me largaba. Participé en muestras, participé en muestras a nivel nacional, en Mendoza, Formosa, en otros lugares donde se había un concurso para pintura. Yo mandaba, yo mandaba, por ahí, bueno. Buki, ¿cómo llega un artista plástico a encontrar un punto en el que dice, no voy a pintar más o no puedo pintar más? En tu caso particular, ¿cómo se llega a esa decisión? Y en el caso particular mío, no puedo hablar por los demás, llegó un momento que lo estaba haciendo muy racionalmente. No era, ya no era una pintura expresiva o expresionista, sino que estaba dentro de un racionalismo. Y dije, no, no, no es lo mío. No lo sentía, ¿viste? Ya empezaba a hacer garabatos o cosas y, bueno, por ahí hacía algo, tapaba, volvía a hacer otra cosa y tapaba. Y no estaba convencido de, no era lo mío. Fue un momento que terminó. Una vez que comencé el teatro hice algunos amagues de comenzar, inclusive comenzar con hacer dibujos, pero tampoco, tampoco, ¿viste? O sea, el teatro me fue ganando. Hablemos de eso del teatro. ¿Abriste un espacio, uno de los teatros que hoy por hoy es uno de los espacios más selectos entre la gente de Posadas y de la provincia de Misiones? ¿El espacio Mandové? No, 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 no es el más selecto. O sea, la puerta de la sala Mandové está abierta para todo el mundo, ¿no? Y bueno, la sala, que en un momento se llamó Laberintos, porque yo fundé el grupo Laberintos cuando estaba funcionando el Centro Cultural Misiones, hoy se llama Cidades, ¿no? Bueno, yo le había pedido una programación justamente a Benito del puerto y me había dado tres fechas, de las cuales en su momento él me quita una fecha porque había otro compromiso, el inaudible. Y ahí viene lo utópico, ¿no? Con lo que vos decías. Dije, no, no puede ser, yo tengo que tener mi propia sala. ¿No? Porque trabajábamos dos meses, tres meses en montar una obra y a veces poníamos en escena cuatro, cinco, porque no había, ni hay suficientes salas, estamos honestos. Entonces dije, no, no puede ser, yo tengo que tener mi propia sala. Y bueno, me puse en campaña, junté unos mangos, hablé con mi primo porque eso era un galpón mecánico de un primo hermano mío. Y bueno, y me largué, me largué a la aventura de construir la sala, ¿no? Y cuando por fin ese primero de septiembre del año 2006 inauguró la sala, me dije, no, ¿con qué plata hice esto? Y la verdad que yo tenía en aquel momento, creo que tenía 30, 40 mil pesos, que no era, o sea, tampoco era plata como no lo es ahora, ¿no? Y sí, si los chicos me decían, papá quiere un helado, no hay plata, ¿viste? No, he comprado un ladrillo, ¿viste? Por darte, o sea. O sea, lo hiciste con mucho amor, porque eso es la verdad, construir una sala como la que es hoy, un espacio, como decías vos, abierto a todo el mundo y con la posibilidad de seguir creciendo, de seguir mostrando allí, no solamente tus obras, la de tus hijos que siguen tus pasos, sino también de todos aquellos... En este momento se está dando también teatro para chicos, que lo dicta una docente, se está dando acrobacia aérea en tela, se da tango, clase de tango, o sea, la idea es tener un centro artístico donde, bueno, cada uno pueda expresarse y enseñar un montón de cosas, ¿no? Puedo preguntarte cómo ves la realidad del teatro hoy en la provincia de Misiones, con una ley provincial del teatro, con un instituto creado, con actores nuevos, con gente que vuelve de otros espacios a radicarse y a trabajar a posadas, ¿cómo la ves? Mira, los grupos, hay bastantes grupos que están trabajando, te vuelvo a reiterar, hay pocos espacios teatrales, no sé si es donde se puedan poner en escena. Yo en su momento no estuve de acuerdo con la ley, no estoy de acuerdo con la ley, carece de un montón de fallas, tiene los mismos problemas que tiene la ley nacional del teatro. Y bueno, soy muy crítico en esa cuestión, porque con un director ejecutivo y con cuatro representantes regionales, a mí me parece una exageración que haya 42 cargos. Es muy burocrático, es la misma ley nacional del teatro. Está bien, hay que ser democrático, ¿no es cierto? Se votó, ganaron la mayoría, está perfecto, ¿no? Pero no por eso yo no voy a dejar de apuntar lo que yo... Y sostener lo que sostenías antes de la aprobación, seguramente. Te doy un ejemplo. A ver. Vos me decís, yo lo hice con mucha amor a la sala de teatro, ¿cierto? Me considero un gestor organizador. Bueno, perfecto. Yo no me puedo presentar, no me puedo presentar a ser un representante, porque me inhiben durante los dos años de mandato de pedir un subsidio. Entonces, yo tengo ganas de organizar, de poner lo mío, pero también yo necesito recibir un dinerillo, como lo recibo yo actualmente, del Instituto Nacional del Teatro, que me paga un dinero, ¿no es cierto? Para mantener la sala. Para mantener la sala. Bueno, si yo fuera, si yo fuera, como dijera Stanislavski, ¿no? Representante, ¿no? No puedo. Inclusive, si termina mi mandato, hasta seis meses después no puedo. Claro. Me parece un adícoto, no sé, no sé, no estoy de acuerdo. No sé si es. Bueno, y sin embargo vos seguís apostando al teatro. Y voy a seguir apostando. Y vas a seguir trabajando en esa dirección. Voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando. ¿Cuál es la visión que tenés de tus hijos creciendo en ese aspecto, en lo teatral, en lo artístico? Uno de tus hijos ha logrado un espacio muy importante. Su personaje ha calado muy hondo y muy próximo a nuestra región. Tu hija que ha vuelto de muchos años de vivir en México, de volver a radicarse acá, a traer todo lo que aprendió, a mostrarlo y a enseñarlo acá. Pero me lo contás en el próximo bloque. Irónicamente. Te dejo picando eso. Irónicamente. Sí, así bien buqueyoso, así como tecnológico. Como dice el dicho, los frutos no caen lejos del árbol. Y en el caso de los hijos de Buki, por suerte, para nosotros, ha caído en el área cultural, por lo menos dos de ellos. ¿Cómo se siente un padre el ver que a uno de los hijos, o a varios de los hijos, la gente los reconoce, los aplaude por su talento sobre el escenario? ¿Cómo se siente un padre cuando ve que a sus hijos, aquellos que formó, que crió, que amamantó, la gente los aplaude por su tarea sobre el escenario? Y que se miraron en un espejo que no es el que corresponde, loco. ¿Sí? No. Te dije que te iba a responder irónicamente. Hubieses preferido que se dedicara a otra cosa. Y que sea cura, abogado, escribano. ¿Por qué? Porque el arte no se vive, loco. Menos acá. A vos no te gusta que te digan lo que tenés que hacer. ¿Por qué no aceptás que a tus hijos hagan lo que ellos quieren hacer? No, no, no. Es una broma, claro. Es una broma, por supuesto. Pero, ¿qué se siente? Me imagino un gran orgullo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Pero, por otro lado, una gran amargura. Porque, ves, pasamos en el supermercado, y vos me conocés a mí como Buque Rosa, en el supermercado de la cajera. Y me dijo, ah, usted es el papá de Fernando. Claro. Ah, vos sos el papá de Rulo Espíndola. No, no, para, me están perdiendo identidad, loco. Te robaron protagonistas. Entonces me están robando protagonistas. No, no, pero sí, es verdad. Pero de tu trabajo, ya lo vamos a traer a Fer en algún momento, pero de tu trabajo has hecho cosas para entidades, o para institutos, o para instituciones muy importantes. Contame esto de trabajar para entidades internacionales. Sí, fue una serie que fue hace, sí, dos años, ya. Este, para Walt Disney. Sí. Me convocaron para que hiciera de cacique en Iguazú. Se filmó toda la, en las cataratas en Iguazú, ahí en el puerto de Iguazú se filmó toda la serie. Y sí, tuve la suerte de que me hayan convocado, ¿no? Siempre que haya un casting, una convocatoria, yo me presento. Es como una rifa, ¿viste? Por ahí ganas, no ganas. Pero el teatro, sí. Pero te gustan los desafíos. Totalmente, 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 sí, sí. Y prueba de ello es montar una sala y abrirla y esperar que la gente venga y proponer cosas. Todo el tiempo, todo el tiempo en la Sala Mandové, que ya te voy a preguntar cómo viene lo del nombre, se están mostrando, proponiendo cosas, actividades. Entonces, eso es una apuesta interesante a la cultura de esta provincia. Mirá, te explico. El único subsidio que yo pido todos los años es de funcionamiento de sala. O sea, que me lo otorga el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Eso hace aproximadamente cinco años, por ahí que estoy pidiendo, que todos los años. Tengo que cumplir con una serie, una cantidad de funciones. De requisitos. Sí o sí. A modo de docencia, a mí se me ocurrió poner una obra mínimo, se pone en dos meses. O sea, ocho sábados. O sea, durante dos meses, todos los sábados de esos dos meses, la misma obra está en cartel. Hayan 100 personas o haya una. De modo de crear esa conciencia colectiva en la población, de que, bueno, en la Sala Mandové hay una obra. Si es buena, la gente va a ir. ¿Cómo surge la posibilidad de ponerle a la Sala el nombre de uno de nuestros referentes también de la cultura, que lamentablemente nos ha dejado físicamente, pero que ha quedado su obra en cuanta casa de algún trabajador o ha llegado a la cultura exista, una de sus obras? Mandové, Pedro. Bueno, ese fue un nombre postergado que yo lo tenía, porque cuando se crea el grupo de laberintos, entre todos los que éramos los integrantes en aquel momento, yo había propuesto justamente que se llamara Mandové, Pedro. Hubo otras personas que propuso laberintos, otras personas que puso rejuntados unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, gustó más lo del laberintos y quedó laberintos. Cuando se llega a incindir el grupo, y quedo yo otra vez de vuelta ahí rumbeando el camino, dije, bueno, esta es mi oportunidad. Ahí me puse en dictador y dije, que se pone Mandové o se pone Mandové, vete, no hay vuelta, vete. Y así fue. ¿Y cuál era tu grado de contacto con Mandové? Eran amigos, compañeros. O sea, habremos tomado café, y por no decir otra cosa, y en el bar español. Y tenés dibujos personales de él. Tengo, tengo, tengo cosas personales. Él era un tipo que andaba todo el tiempo dibujando y regalando sus obras. Mirá, y más bueno que el asiatado era Mandové. Una persona muy humilde, despojado totalmente de toda avaricia y todo. Y realmente, qué sé yo, no sé, son pocas las personas que, como él, no. Quiero agradecerte infinitamente porque hayas aceptado charlar con nosotros en este espacio. Ya sabés que te aprecio mucho y que agradezco siempre el aporte que haces para la cultura de esta provincia desde tus espacios, ya sea como artista plástico, como hombre de teatro, y como docente, y como crítico, porque muchas veces necesitamos gente como vos que nos diga y nos marque cuando a veces andamos haciendo cosas por caminos equivocados. Te agradezco mucho. No, gracias a vos, Claudio, gracias a toda la subsecretaría de Cultura, ¿no es cierto?, por esta invitación. Y bueno, esperemos que esto siga creciendo porque esto tiene que ser así, tiene que ser una pequeña ola de nieve que abarque no solamente la provincia, sino que abarque todo el país. O sea, en la medida en que el hombre consume arte y cultiva a su vez también el arte, creo que todos vamos creciendo como personas y por ende como pueblo, ¿no? Estuve charlando con Buki Rosa, un privilegio para mí, un querido, pero muy querido amigo. Nos volvemos a encontrar muy pronto. En nombre de la subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones, gracias por acompañarnos otra vez en Los de Acá. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!